Hola gente de YouTube, hoy vamos a formatear un teléfono marca Motorola. Este método te va a funcionar prácticamente para cualquier modelo de esta marca. Quiero decirte que este proceso pues va a borrar tus cosas, tu información, pero este proceso sirve principalmente para darle mantenimiento a tu teléfono. Después del proceso vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google, la cual le vinculaste a tu teléfono. Para hacer el proceso gente, el teléfono debe estar apagado. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal. Apagado el teléfono, presionamos primero y sin soltar el botón de bajar volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos los botones. Con el botón de bajar volumen, nos desplazamos hasta la opción recovery mode. Presiona el botón de encendido. Estando aquí, presionamos primero y sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionamos una vez botón de su volumen. Soltamos botones. Con el botón de bajar volumen, nos desplazamos hasta WIPI, Data, Factory, Reset. Presiona el botón de encendido. Te desplazas a la segunda opción, presiona el botón de encendido. Y comenzará el reseteo o borrado general. Listo, gente, ya terminó. Para salir de aquí, hay que presionar botón de encendido. Yo en mi caso, pues lo voy a apagar porque te sigo explicando el proceso. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar. Puede demorar hasta 10 minutos en iniciar, en arrancar. Eso es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Ya cuando inicie, se mostrará el asistente. Allí se van a conectar a internet y enseguida le van a poner su correo, su cuenta de Google. Si lo olvidaron, no se preocupen. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google. Te los puedo compartir, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal.